¡Hola! ¿Qué tal? Nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos Las Vegas planea un festival de motor por todo lo alto, aparte del Sema Show también el gran premio de Fórmula 1 que vuelve luego de más de 40 años y bueno, como sabemos, dos semanas de puro espectáculo en la ciudad del pecado y bueno, ¿se puede pedir más? Bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, el mes de noviembre Las Vegas posee olor a gasolina y eso no solamente se debe a uno de los eventos automotrices más famosos del mundo, el Sema Show, sino que también al regreso de la categoría reina al automovilismo mundial a la ciudad como el gran premio Las Vegas que va a tener lugar el próximo día 19 de noviembre y bueno, si bien los fanáticos de las cuatro ruedas como yo por ejemplo van a estar emocionados con este calendario en un futuro a corto plazo podría ser mucho mejor porque está previsto que estos dos eventos junto con otros formen parte de un festival con larga duración y bueno, la idea pasa por imitar al South by Southwest celebrado Nostin de modo que todo va a comenzar con el Sema Show que todo el mundo conoce y terminaría con el gran premio de Fórmula 1 y bueno, entre medias se va a ubicar el espectáculo de Sema Fest es decir, un festival con el que disfrutar de saltos acrobáticos en motos, competiciones de drifting y diversos actos musicales de grupos bastante conocidos y bueno, a todo esto se sumaría la exhibición de coches, desfiles y reuniones de clubes automotrices de todo el mundo, así como la presentación de novedades por parte de los principales fabricantes de la industria automotriz y bueno, el hombre al mando en materializar estos dos planes será Mike Spagnola, presidente y CEO del Sema, quien pretende copar dos semanas el calendario para celebrar un festival automovilístico por todo lo alto, digno de ser celebrado precisamente en esta ciudad estadounidense, Las Vegas y bueno, simplemente tomé el control de la ciudad de la vega y celebré todo lo relacionado con la automoción, todo lo relacionado con los automóviles, eso asegura mi mismo Spagnola y bueno, desde Motor Authority señalan que el máximo responsable de la FIA, o sea, el máximo responsable del Sema, habló con la ciudad Las Vegas, organizadores de Fórmula 1, hoteles y fabricantes automotrices y bueno, el plan parece cautivarlo porque nadie se mostró contrario, aunque aún no se establecieron compromiso para llevarlo a cabo y bueno, uno de los interesados es el Hotel Wynn, al que le gustaría integrar su propio concurso Elegancia al estilo de Pebble Beach en el festival planificado por un Spagnola que confía en los bienes raíces e infraestructura de Las Vegas para hacer real este plan y bueno, y con esto me despido, adiós, que a mí fuera, chao.